No va a poder creer cuánto tiempo estuvimos esperando a este hombre, capo del ilusionismo mundial. Primera vez que en Ritmo de la Noche actúa un ilusionista de Praga, capital de Checoslovaquia. Aquí en Ritmo de la Noche, en vivo, este es el aplauso de todo un país para el señor Filos Milevi. Ahí está Filos, esta es la imagen que ustedes estaban esperando. Viene medio escorado Filos, con su asistente atrás. Bienvenido a la Argentina. Filos Milevi, sí, aquí, en vivo. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Yankelevich, soy gerente de programación de Telefe y quiero expresar públicamente el orgullo y el placer que significó para mí que Filos Milevi pase a ser parte de esto que no es nada más y nada menos que una gran familia. Pero también quiero aclarar ante la teleaudiencia o el pueblo todo que no tengo nada que ver con lo que sucedió entre el mago Filos Milevi y el presidente Menem. Porque se puede decir por ahí que yo permití o autoricé a que se invitara al presidente a un programa de este canal. Pero eso obedece a leyes naturales como sucedió en el programa de Mirta Legrán que tuvo 40 puntos de rating o el programa de Galán que tuvo 50 puntos o bueno, lo que sucedió con Corti que separó el país. Y así fue también en este caso. Tranquilos, tranquilos, que ahí va. Atención, que va por una nueva espada. Sería la sexta. ¡Firulo! ¡Den lina a la tribuna! ¡Den lina a la tribuna! Creo que ya está bien. Yo voy a explicar qué pasó en ritmo de la noche. Carlos Saúl Menem El presidente llegó con su custodia habitual. Las medidas de seguridad eran las habituales. Aquí vemos a Filos, el gran mago con su número final. La gran caja china de la muerte. Número que lo hizo famoso y le costó varios procesos penales. Filos pide un voluntario. El presidente consulta y se ofrece, sabiendo que este simpático gesto hace crecer su popularidad un 2,7%. ¡Sí! ¡Otra espada más! ¡Hay más Filos por la otra! ¡Va la octava! ¡Va la octava! ¡Va la octava! No sé si va a llegar. ¡Presi llegará al 95 usted! ¡Sí, sí! ¡Está todo bien! Las medidas de seguridad eran las habituales. La tribuna estaba repleta de gente del entorno presidencial. Si vemos en detalle, observamos gente de absoluta confianza con el gobierno. ¿Otro peligro? ¡No! ¡Los escorpiones tunecinos! ¡Va a poner fil los escorpiones tunecinos! ¡Perdón, perdón! Antes de ponerlo, la custodia no sé si está de acuerdo. ¿Está de acuerdo, Prezi? ¡Pide más! ¡Pide más escorpiones! ¡Sí! ¡Ahí van los escorpiones tunecinos! ¡Qué venenosos son por Dios! Nos aseguramos de que ningún enemigo del primer mandatario estuviera presente en el estudio y por eso prohibimos la entrada a todo pelado que fuera sospechoso de serlo. ¿Cómo estará el presidente? ¡Está de acuerdo! ¡Pide más! ¡Se la banca más! ¡Sígan agregando peligros! ¡Pide más! ¿Una ex primera dama? ¡Pide más! ¿La custodia que la retira? ¡No, eso es muy peligroso! ¡Sí, los es muy peligrosos! ¡No estuvo de acuerdo la custodia en que ingresara una ex primera dama! Y acá vienen los acontecimientos que son de dominio público y que cambiaron la historia de un país Cosa que yo no tengo nada que ver No tengo ninguna responsabilidad Ya está por abrir la caja Enseguidita nomás La tribuna y el filo filo que baja desde arriba Va a abrir la caja Enseguida el presidente nos va a contar esta experiencia impresionante Ahí está Filos La custodia atenta Observa este momento Filos No, aparentemente No es esa la llave Filos Iba a pegar el saltito allí tipo Silvio Pero no lo hago Va la otra llave Está por abrirse la caja ¡Qué prueba, eh! Nos ha puesto nerviosos a todos Y en instantes más Filos Va a sacar al presidente de la caja Hay un pequeño problemita Pero fuerte el aplauso Filos El presidente Filos y el presidente Ya sale, ya sale Enseguida nos va a contar Cómo está ahí adentro Falta muy poquito Ya sale, ya sale Quédense tranquilos Quédense tranquilos que ya sale Está por salir Sí, sí Bueno Vamos, vamos A la pausa Y en instantes nomás Después de la tanda El presidente Nos va a contar Cómo vivió esta experiencia Vamos a la pausa Después sigue Ritmo de la noche Aquí estamos bailando Con la cinellis Con Filos Con la custodia Ya, ya enseguida Ya la abrimos Ya la abrimos Una pausa Y enseguida Seguimos con Ritmo de la noche ¡Qué prueba! Y después de la pausa Habla el presidente Y ya volvemos Señor, acá le traigo Un sándwichito fresco De Telefe Es un sándwich de Telefe Son impresionantes Yo en 10 minutos Está en su casa Está todo arreglado Te pido, por favor Regulame bien esto Son 2.000 grados Ricardo Son 2.000 grados De temperatura Tengo un presidente adentro Por favor, te pido Señor Un poquito de control mental Para Vio lo que usted hace Para no tener frío Es un minuto Que en esta sale Ya se va Ahora Son 15 minutos Se va para las casas Un cachito Ya estamos, señores Arriba, arriba Tranquilos, por favor Señores, tranquilos Seamos respetuosos Por favor Escúchenme Ahora va a salir El asesor presidencial Y les va a explicar Lo que ocurrió ¿Entendido? Espérame, por favor Ahí está Sí, sí, sí Por favor, por favor Silencio ficticio Yo no sé Por qué los medios Se hacen eco De las versiones Que se echan a rodar Irresponsablemente Por ahí No quieto Angueto Cuidado El perro El presidente Se encuentra En un retiro espiritual Y con señores Solo que está haciendo Lo que se conoce Como bajo relieve Les digo Bajo perfil Es decir No es ponerse tanto Y ha encontrado En la caja china La paz Esa paz Y esa tranquilidad Que él necesita Para meditar Y poder resolver Los problemas Que atañen a los argentinos En este momento Bueno, nada más Por el momento Muchachos ¿Pero cuando piensas Salir de la caja? Bueno, eso está Por decidirlo él Nada más ¿Pero no tiene el poder? ¿Pero no tiene el poder? ¿Pero no tiene el poder? ¡Dulce! No le han mentido Nada más De Olivos Paseó en su caballo Luciendo sus dotes De jinete Y transformándose Como era de esperarse En la atracción principal Entrada la tarde El presidente Menem Participó de un partido De fútbol En el que su equipo Ganó con un gol Justamente Hecho por él Finalmente Por la noche El presidente Asistió a la fiesta De cumpleaños De Armando Gostañán Donde todo fue Diversión y alegría Para el primer Mandatario Y el resto De la concurrente Papá ¿Va a salir de la caja El presidente? ¿Puedo poder votar A menem algún día? No sé, hija Hay respuestas Que son muy difíciles Para un padre Pero Fuera o dentro De la caja Sigue siendo Nuestro presidente Y se preocupa Por nosotros Salió Finalmente Salió de la caja Lo que pasó Después Yo no tengo Nada que ver Ya Perdónenme Pero sigan No sé Salió de la caja Yo no te quiero Olvidar No soy un tibio En esta historia Yo no te voy a olvidar Aunque haga un polvo Con tu boca Yo quiero darte un lugar Yo te voy a descartar Yo te voy a transportar Desde las sombras De mi corazón Como tú Oh, oh, oh. No te quiero olvidar, vos ya sos parte de mi historia. Tu luz me va a iluminar, aunque hagan borbo con tu ola. Tu luz me va a iluminar, ya no te quiero dejar. Yo te voy a transportar, desde la sombra hasta mi corazón. Yo no te quiero olvidar, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar, yo no te voy a olvidar. Yo no te voy a olvidar. Tal vez yo nunca tendría que haber traído a Filos Milevic a la Argentina. O no tendría que haber existido a Filos Milevic. O no tendría que haber existido a la Argentina, no sé. ¿Cómo sigue esta historia? Todos lo saben. Pero lo único que puedo agregar es que yo no tengo absolutamente nada que ver. Hago lo que puedo. Hago lo que puedo, estoy haciendo lo que puedo. Y yo también tengo compromisos anteriores. Quizá programé tres cirugías de nariz. Una gira por el conurbano. Una reelección. Dos aplicaciones de colágeno. Y tengo al presidente dentro de una caja y nadie lo puede sacar. Quiero a Filos Milevic ya. Señor, esto le envía a Agostalian. Vos te lo le sale, Menem 1995, igual que en el 89, otra caja de sorpresas. Ah, qué bueno. ¿Esto manda? ¿Esto manda Agostalian? Escúchame, el gordo enloqueció. ¿Qué le pasa? Esto es una porquería que no sirve para nada. Decile a Agostalian que se lo metan en los... Señor, no, el tiro espiritual ya se nos agotó. La gente sabe que usted es un atolondrado, que es un atravagante. Pero su estancia dentro de esta caja china ya lleva dos semanas. Ya no sé qué hacer, señor. Recibo el telegrama de todos los países. Estamos quedando como unos idiotas. Tampoco hay más excusas para darle al periodismo. Ya no sé más qué decirle a los muchachos. No sé más nada que decirle. ¿Qué que haga? ¿Filos Milevic? Y no le han mentido. Sanagorio. Señor Filos. El gobierno está haciendo el ridículo ante el mundo entero y usted es el culpable. Sí, en esto es usted el culpable. Así que dejémonos de situaciones iniguales, por favor. Y saque al presidente de esta caja, sea como sea, ya. Dejémonos la chiquilinada, ¿quién? ¡Para que haga! ¡Para que pueda! ¡Para que haga! ¡Para que haga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El gobierno se dieron cita para seguir de cerca los enigmáticos acontecimientos que tienen por protagonista al presidente Menem. No sé, vos también me haces una pregunta. Mira, loco, no sé, pero hay una mala onda que la percibís. Te llega, aunque no te la cuenten, aunque no la tengas de acá. Ah, ¿es verdad que el presidente desapareció misteriosamente? Sí. Mira, vieja, no sé, yo lo único que te puedo decir es que este es un momento duro, que hay que llevarla, ¿entendés? Transitar el momento y bajar, loco. Bajar, tomarse una birra y rezar. Y rezar mucho. Yo lo vi todo desde la ventana de mi casa. Yo bien no sé qué hicieron ahí adentro, pero de repente se transformó en gas y piró por la ventana. ¿Materialmente se escapó por la ventana? No, 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 Brondona, no. No se escapó por la ventana. Él se transformó como en gas. Se energizó, se evaporó, se volatizó y se fue. Yo no sé, ¿estará en la quinta dimensión? ¿Estará en el limbo? Yo no sé. Lo que sí, Brondona, el presidente de viaje no está. Cuidado de las retinas. Voy a darles la versión oficial de lo que ocurrió. El presidente Menem se encuentra bien, solo que se desmaterializó. El presidente está en el limbo. ¿Cómo se va a ocupar? ¿Quién se va a ocupar? Estamos, haremos igual todo lo posible para que el presidente vuelva al mundo material y pueda así seguir con sus funciones. Mientras tanto, se hará cargo de esta tarea su hermano Eduardo. No sé si me explico. Y que él mismo está preparando ya la agenda presidencial. Y yo tengo algo a cuenta, quiero que tomen nota, por favor. Esta tarde se entrevistará con Claudio García Satur. Luego acudirá al encuentro futbolístico entre su equipo de asesores y la Federación de Hombres Rana de la provincia de Buenos Aires. Más tarde recibirá en la Quinta de Olivos a los hermanos Boleador. Yo sé que muchos podrán decir de mí que soy culpable. Pero yo estoy tranquilo. He querido la justicia. Una sola mujer en mi vida. Una sola mujer. ¡Hala! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Vuelvo vencido a la casita de mis viejos Cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria Mis 20 abriles me llevaron lejos Y oscura juveniles la falta de consejos Hay en la casa un hondo y cruel silencio graño Y a golpear como un extraño me recibe el viejo criado Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz Tan solo me reconoció La verdad que yo tendría que dedicarme a cantar tango Que lo hago muy bien, pero no puede haber dos polacos cantando tango Es mucho ¡Los Prepus! ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas a mire? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pacha? ¿Qué tal, Pepo? ¿Cómo les va? Bienvenido a Telefe, Tato Gracias, gracias Miren, todo lo que le hemos preparado Ya ves, una maravilla Fantástico, magnífico Han tirado la casa por la ventana Sí, la cuestión es que no nos tiran a nosotros por la ventana hace un rato Sí, Tato, es Telefe, ¿eh? Es Telefe ¿Está al revés? Eso no se puede leer Si lo querés al derecho es otra guita, eh, va, va Bueno, pero igual tenemos, estrenamos Casa Nueva Ustedes se estrenan en Casa Nueva Yo hace 30 años que empecé acá Cuando ustedes todavía no habían nacido Tato ¿Sí? Ahí está su público Tato Gore es el público Así que nosotros nos vamos a preparar todo y se queda acá No me dejes que solo, no me dejes que solo que no conozco a nadie acá Mirá qué maravilla Mirá este boom Mirá, parece, es un submarino Mirá qué lujo Mirá qué lindo Bárbaro Y esta cámara, mirá Mirá qué cámara presionaron Y esta otra Esta otra Cómo han cambiado las cosas en Tele11 Porque esto cuando yo empecé hace 30 años era Tele11 Yo era apenas un pibe y el capo de todo esto, Simonsino, era un monaguillo Ahora, yo soy Tato Ores y él es Monseñor Simonsini Era Tengo marcas en la cara De haber turcado todos los canales No les quiero contar las marcas que tengo en el tuje De haber turcado todos los canales Es otra historia De nosotros no se van a librar tan fácil No fuera de mano Porque he creado una dinastía Esto y yo Está Sebastián Que era un gurrumín que me sacaba de la mano por acá Cuando terminaba de grabar Y había dos chicas esperando Y me decían ¡Ven, está, va, va! Bueno, está esperando Mamá en casa Y me llevaba Salimos por esa puerta ahí Y ahora dirige todo esto ¿Qué va a hacer? Y yo pasé muchas cosas He ganado muchos premios Y ahora de vuelta Estoy nominado Para otro premio de Aptra A propósito de Aptra Quisiera hacer una reflexión A toda la gente de Aptra Estoy nominado como Mejor programa humorístico A mí me gustaría que por fin Una vez agregaran un rubro nuevo Y me nominaran como Como la mejor peluca de la televisión argentina Lo que pasa es que ahí tendríamos que ser más de uno Tendría que ser como 5, 5, 6 No podemos poner tanto Tendría que ser un trío ¿A quién elegiríamos? Y yo diría que pondría el presidente Miren Alejandro Romay Y yo La verdad es que no tendría ninguna chance Yo porque miren Mi peluca se mueve toda Ya está media por 5 La del Prezi Es apenas un entretejido Una cosita Con un cosito En cambio Alejandro Romay Habría que darle El Martín Cierro de Oro Porque lo que tiene acá arriba Es un felpudo Lo único que falta Que diga bienvenido Bueno Y además también está Está mi nena Marina Que todavía le pone la hija de Tato Pero ya tiene su propio programa acá Dos al toque Donde está muy bien acompañada por Emilio Dicis Fernando Lupis Y Juan Manuel Tenuta Y Lucrecia Capello Y Claudia Orucci Un gran elenco Bueno señor Usted dirá Qué cuerno vengo a hacer yo Una vez por mes acá Esto se lo voy a contar Dentro de un rato Por ahora Le voy a decir Como decía mi viejo libertista Aldo Camarota No se vayan Que ahora viene lo mejor Adiós No le dije Una maravilla Tiramos la casa Ni en Hollywood Van a encontrarla No sé igual Qué bárbaro Sensacional Realmente muy lindo Bueno vamos a empezar a laburar No te equivocas Me tienes tu manillo arriba de la cabeza Vamos Vamos a empezar a laburar Bueno primero de todo Quiero Quiero Decirle que el año pasado Recibí muchísimos premios Y este año empecé Con este Que es una manzanita Y que al maestro Al maestro con cariño Y me fue otorgado Por TEA Eh Taller Escuela Agencia Donde se enseña periodismo Me fue otorgado por gente Que considera que yo soy un cacho periodista La cosa que me llena de satisfacción Muchísimas gracias Y ahora Se puede tirar tanto Se puede tirar tanto La pelota afuera No me queda más remedio Que ponerme a chamuyo a razón Por la cual Voy a tomar un poco de agua Y bueno Entonces que ¿Sabe lo que pasa? Son Muchos meses de Muchos meses de fiaca Y no se para donde mirar primero Tengo tanta cámara de frente Que realmente No se para donde mirar Cuando estás siete meses sin chamuyar Y no tenés que arrancar Bueno señor No me va a quedar barrio Seguramente Ustedes se preguntarán ¿Por qué una vez por mes? Miren Hace treinta años Que le estoy dando a la sin hueso Me refiero a esta Y hace treinta años Que vengo diciendo Las mismas cosas Cambian los pecadores Pero los pecados no Los intendentes Y concejales son distintos Pero las cañotas Son las mismas Los ministros Y funcionarios Entran y salen Pero la corrupción firme Los legisladores se renuevan Pero los bochornos siguen Los presidentes pasan Pero las calamidades quedan Lo que no cambia Lo que no cambia Es la gente del Populorium Siempre la misma Y siempre jodida Aunque Yo prefiero esto Que los comunicados Del uno al mil Lo que quiero decir Lo que quiero decir Es que Es que no puedo evitar Que las cosas Me suenen a repetidas Y eso no es nada Yo las digo Me miran Se cagan un poquitito de risa Y ponen el fútbol Por otra parte ¿Para qué? ¿Para qué voy a laburar más? ¿Qué necesidad tengo? ¿Soy jubilado acaso? Les cuento que Que ahora Hay muchas cosas Que hago una sola vez por mes Bueno, sí Una vez Una vez por mes Pero un lujo Ojo, eh Como este programa Un lujo El problema Es que esta historia De siempre lo mismo Con esta manía Del doble discurso Entre lo que hacen Y lo que dicen Es que los destinatarios Del discurso Los giles Nos estamos pudiendo De que nos den El chupetín cambiado Tanto verso Nos vendieron Que ya no le creemos Ni a los semáforos Y hacemos bien Porque uno Cruza confiado Pasa colectivo Y se tiene que despegar Con espátula Después Entonces Los comunicadores sociales Que son como loros Porque andan por las ramas Se miran de arriba Le dan al pico Y ya son plaga Hablan de la crisis Y la credibilidad De la clase dirigente Y tienen razón Y si algún político Se enoja Porque cada vez Les creemos menos Que no digan Cómo les vamos a creer Si el congreso Que es el templo De la política Es como Es como el santuario De la democracia En un año No pudieron resolver El caso del diputado Trucho Cómo creerles Cuando salen A robar cámara En televisión Para hablar Peces de un proyecto Y al otro día Tranzan Y votan a favor Sin que se les mueva Un rulo Señores Fíjense Que no les critico No les critico El chiste ese De la ratita A veces Es preferible Que se dediquen A la joda alegre Antes que a jodan Peores ¿No es cierto? Cómo creerles Que Herman González Que es más Herman González Que es más riojano Que la chaya Y el chacho Peñalota Juntos Que postula Diputado por Capitán Federal Es como si yo Me postulara Por el departamento De Cochinoca Que anda Saben dónde queda Para mejor Ahora entramos En época electoral Y todos salen Con los dientes nuevos Y bien peinados Y sacan a FIQ Prometiendo como gran mérito La honestidad Con lo cual No robar Pasa a ser una especie De Una especie De opcional Vea Ningún coche Hace propaganda Diciendo que tiene ruedas O parabrisas Eso es estándar Vienen con ruedas Y parabrisas Te ponen lo distinto Lo novedoso Y hoy parece ser Y si sos honesto Sos una especie De GTX Super de lujo Un equipo De la política Pero ojo No exageremos No exageremos Porque ser corrupto Tampoco está del todo mal Porque Ahora muchos corruptos Son tapa de revista Modelos para imitar Le explico Usted Después de Traspirar la camiseta Como funcionario Ha logrado Con su modesto sueldo Adquirir una mansión Que reíte de dinastía Lo va a ocultar Se va a avergonzar Eso era antes Cuando ser chorro Significaba una sanción moral Ahora no Ahora ni bien se enteran Vienen de la revista Tujes A sacarle Fotos a usted Y a su familia Sentados en la cama Comprada Gracias a sus afanes Afanes y afanar Claro, ¿no? Y cuando la gente Ve la foto Le dice a sus chicos Ven, nene Si querés triunfar Ni se te ocurra Perder el tiempo En estudiar Ni tampoco seas Tan salame De arruinarte El lomo Laburando ¿Entendés? O sea que Mi amigo Luis Bardionevo Cuando decía Que la guita No se hace Laburando La tenía Re clara Era como Era como Un oráculo Por otro lado Afanar No solo Te alegra la vida Te cura la ultra Te baja el colesterol Sino que además Es seguro Vos podés ir en cara Por cualquier motivo Incluso podés ir en cara Sin ningún motivo Pero por corrupto Jamás El que si va en cara Es el ladrón de gallina Lo que no se sabe Si va en cara Por chorro O va en cara Por boludo Eso es lo que no se sabe Pero el otro El grande El grande nunca Escuchen El Narcogaita La leche podrida La escuela Shopping El Alcázar Y los 40 pasaportes Los guardapolvos Los curros al central Somisa Los DNI Yacireta La estación de servicio Debajo de la autopista Pilas de denuncias Montones de defraudaciones Negociados Lo que vos quieras Procesados a Carradas Y un solo tipo en cara Escuche Uno solo Mario Caserta Al final No se queda claro Si él está en cara Por sus cosas O si está en representación De todos los demás Cuando la prensa Internacional Cuando la prensa Internacional Dice ¿Cómo puede ser Tanto ocurre Y nadie en cara Sale el gobierno Y su lamentito Para hermanos Para hermanos Que unos tenemos Observen Parece un error De la justicia Una ilusión óptica Pero es real Y si alguien opiera Que un preso es poco Contestan Los voceros Que dice el gobierno Dice Los ilícitos denunciados Están en manos De la justicia Que como todo el mundo sabe Es sacrosanta Con lo cual Con lo cual Están convirtiendo A tribunales En una especie De gran tacho De mandiva Donde lleva Lo que está Podridito Para que ahí Le pongan una tapa No sea cosa Que se desparrame El olor Hasta que Algún gelo Flete para el cinturón Ecológico Y lo tape ¿Me explico? Y como mientras La señora justicia No se espira Son inocentes No importa Si están imputados Procesados O sospechados Ellos siguen Como funcionarios Incluso Hasta pueden ser ascendidos Y al que no le guste A quejarse A quejar A la merda A quejarse Pero atención Atención Que esto de la crisis De los dirigentes No es solo para los políticos También le toca A los empresarios Que para compensar El costo argentino Se embolsan El beneficio argentino Que viene a ser La cantidad de guita Que hacen con los peajes Las privatizaciones O las concesiones Y que no podrían hacer En ningún otro lugar De la galaxia No importa Si para eso Tienen que coñar A medio gobierno Rifar a la vieja O vender chorizo envenenado Hacer guita No es Lo más importante Es lo único importante Y también Les toca A los dirigentes gremiales Rajan a 20.000 tipos De un flumazo Ellos dicen Se están analizando Los cursos de acción A seguir Menos mal ¿Cómo cambia Los muchachos Decir por Dios Que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más quién soy El malevaje extrañado Vea En época de Alpontín Vos mirabas torcido A un laburante Y comías Un paro general De un caje Hoy les meten El dedo en el tuje Les meten El dedo en el tuje Sin sacarse El guante de vos Y los dirigentes Bajan los ojitos Suspiran un poquito Y dicen Está bien Vamos a ver qué hacemos ¿Qué pasó? Y en medio De todo esto El gran tema político Del momento La reelección El presidente Menem Mi gran amigo El presidente Menem Está convencido Que se quiere quedar Hasta el año 6 años más Hasta el 2005 No sé hasta qué año Algunos preguntan ¿Para qué? ¿Para qué se quiere quedar Si ya vendió todo? No se sabe Pero el problema El problema no es que lo Realijan a él El problema Él ha probado ser ¿Qué quiere que le diga? Ha probado ser Sin lugar a dudas Un excelente delantero Un equimio bailarín Un experto en rally Y ahora también Y ahora también un golfista En ascenso Pero no hay caso No aprende que los amigos Están para jugar de amigos Y no de funcionarios patitos Esto no parece Joda Es joda Entonces la gente Se cansa de siempre lo mismo Y por eso los diarios Deciden dedicarle más espacio Al fútbol A los delgatillos fácil A la familia real británica Y al precio de la escarola Todas cosas Mucho menos dañinas Para la salud Pero como no es peor sordo Que el sordo Los amigos insisten En que todo lo que está En contra de Carlos Saúl I En realidad Está en contra de la patria Miren Yo quiero a Berta Quiero a mis hijos Los amo Y quiere que le diga Yo lo amo a Carlos también Entrañablemente lo amo Pero el miedo que tengo Es que se la crea Que se suba al caballo No hay que olvidar Que el poder corrompe Y el poder absoluto Corrompe absolutamente Por eso Por eso Mis queridos orejones del tarro No se descuiden No le den la espalda a nadie Y se agachen Si ven una moneda en el suelo Porque estamos viviendo En una época En donde los rengos Le ganan los avestruces Así que a seguir laburando Atenta a la neurona Bermú con papas fritas Y ¡Good show! No se acercan a nadie Yo no me voy a olvidar Yo no me voy a olvidar Yo no me voy a olvidar ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por los aplausos Muchísimas gracias Bueno, acá estoy muy contento Y muy agradecido a Telefe Porque todo esto que ustedes ven es bárbaro Además me han prometido Que todo lo que yo pida lo van a poner a mi disposición Y eso me pone muy feliz ¡Tanto, papito, papito! ¡Estamos en Telefe! ¡Carneagui! ¡Estamos en Telefe! ¡Sí! ¡Y juntos, además! ¡Sí, juntos! Un pase limpio, prolijo, sano, sin tranzas Yo no tuve nada que ver Ya no creo que no tuviste nada que ver Decime, ¿y qué ha sido de tu vida en esos días? Bueno, estuve viajando a Italia, Brasil, Perú, España ¡El hombre no tiene fronteras! Me imagino lo que estuviste haciendo Comprando todo el ajo que producen esos paíques Y te lo cocinaste anoche a la Provencial Para enchufármelo todo en la jeta hoy a mí Sin embargo Sin embargo, carnali te he visto En una película con Marcelo Mastroianni Algo de artista te queda Esa película de María Lisa Bembert De esto no se habla Te tocó trabajar en una buena picture, ¿eh? Y qué bien está Luisina Brando Y qué bien está la enanita Y qué bien está Marcelo Y qué bien estás vos Haciendo Haciendo un cura corrupto ¿Quién te hace de corrupto? Un cura con los veinte colgando Y delante de toda la gente Decime, ¿y cómo fue que fuiste a parar A una película con Marcelo Mastroianni? Bueno, era un favor que le debía A los compañeros amigos italianos La tangente ¿Qué le dicen? ¿Así? Sí Decime ¿Qué tú viste haciendo estos últimos seis meses? Mucho trabajo, mucho trabajo Pero si usted quiere saber de mi vida Tiene que venir a mi casa No tengo nada que ocultar ¿Está claro? Adelante Adelante, papito Adelante Adelante Bienvenido A mi casa Bienvenido a mi casa Mi casa Mía Mía, 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 mía Mía Durante la entrevista El ministro Carnaghi Recibe la visita Del comediante en ascenso Tatobores A quien Con toda humildad Le muestra su casa La cual fue envidiada Por el Coby Castro Con su habitual resentimiento Carnaghi Corruptazo Esta es una frivolidad asquerosa Ministro ¿Sí? La foto familiar Ah, sí, sí Un momentito A vos sonrías Sonrías Sí El ministro Carnaghi Se sirve a gusto Con su familia Ellos lo miman Lo cuidan Y sobre todo No lo denuncian Ni lo investigan Tom, Naluca La próxima vez Quiero que mi esposa Sea más alta Y mis hijos Rubios y corpulentos Perfecto Fernaghi ¿Sí? Naluca ¿Sí? Pagas mil dólares Por tener una familia ¿Tratándose de mi familia? No reparo en gastos, papito Para Alienado No puedo parar Tengo que mostrar el dormitorio Con la cama de ocho plazas El lago Con los gantos blancos El baño Con el inodoro Tallado a mano El transporte El hogar El lujo La lupuria La lubricidad El desenfreno El pecado El pecado Caraghi Terminada ¿Pero hasta cuándo vas a seguir respetando corrupción y frivolidad? Ah, no, 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 no De trabajo solo hablo en la oficina Adelante, adelante, papito Bienvenido a mi despacho ¿Me decía qué? Se decía ¿Sí? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esta tranza y esta frivolidad? Ah, bueno, según el proyecto tenemos recursos para continuar con esta vidurria hasta el 95 Después veremos Hasta ahora manejo la cosa bien El plan Caraghi no se cae Escuchame, corruptón ¿Se puede saber a qué te estás dedicando últimamente? Bueno, como hay un ministro que se hace cargo de la economía Hay otro que se hace cargo de la educación Yo soy el ministro que se hace cargo de lo que todos hacen Pero que nadie quiere hacerse cargo Organizo los negocios, los viajes El sano esparcimiento nocturno En fin, administro el placer Lo que gozamos hoy Tenemos que asegurarnos de gozarlo en el futuro Ya lo dijo el general La organización vence al tiempo En cualquier momento Se te va a sacar Se te va a cortar Y vas a ir a parar, ¿sabes a dónde? Para abrir para vos El penal de Ushuaia No, 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 no No sea gorero, no sea Confía en mí Esto, esto No se termina Pero por mucho tiempo Y hay un lugarcito para usted, papito No ¿Cómo que no? Yo prefiero la honestidad La conducta Las ideas rectas Claro, claro La conducta Las ideas rectas El señor entra a una inmobiliaria y dice Yo soy honesto, soy recto Y entonces le dicen Acá tiene una casa quinta Con pileta de natación en San Isidro Pero no sea tatatúa, tato Basta Es tiempo de seguir las leyes naturales ¿Qué leyes naturales? Las leyes naturales Mire, yo no se lo voy a decir Se lo voy a mostrar científicamente Cómo es la naturaleza del hombre Un momentito Tócate Estos son los guaymalleres Una tribu que habita la selva argentino-paraguaya Viven de manera sencilla Son tranquilos Y aman las cosas simples de la vida Y están contentos con lo poco que la naturaleza les dio Es decir Son pobres Y no les queda otra Aman a Dios Al que adoran Y siguen en sus enseñanzas A través de un libro sagrado Que pasan de generación en generación De esta manera Organizan sus costumbres Y sus leyes Las que los mantienen En paz Y tranquilidad ¿Cuál será nuestro experimento? Arrojaremos un elemento De nuestra civilización Con la cual no tienen contacto Y estudiaremos las reacciones De estos adorables Subhumanos La revista es tomada Como un mensaje de los dioses Y sus figuras divertidas Y sonrientes Como ejemplo De que si bien Eso no es la felicidad Como simulacro Es excelente Todos admiran y gozan Con las representaciones De los nuevos dioses Con sus ropas Y sus extrañas costumbres Pero es Apiporé Uno de los integrantes Más adyectos de la tribu Que charlando con su esposa Llega A una admirable Conclusión No es ningún boludo Apiporé Apiporé y su esposa Cambian su estilo de vida Y sus modales Asegurándose Que los demás Los puedan ver Sabiendo que así El placer Es doble Y la vieja religión Que prometía Una vida hermosa Y placentera Después de la muerte Ha sido reemplazada Por esta nueva religión Que le ofrece Ahora mismo Acá nomás Ya Ya Se instala Una nueva armonía Pero hay un detalle Un gran sector De la tribu Solo observa Quedándose afuera De este nuevo orden Los acontecimientos Se seguirán desarrollando Pero Nosotros nos vamos No nos gusta Ver violencia Basta 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 Apóstata de la ciencia Turro Retrógrado Turro 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 Me sale podido Con sus teorías ¿Cómo podés decir eso? Pues es la verdad Es la verdad Los tipos como usted No se prenden Porque no pueden Papito ¿Qué decir? Sí Corruptazo El hombre evolución Hacia los negocios Y el lujo La gente que es honesta Lo es porque no tuvo La oportunidad De dejar de serlo ¿Qué decir? Sí Los hombres como yo Somos los que hemos llegado A una evolución superior En la escala humana Usted la acaba de ver Sí Cuando le tiramos A esos seres La revista Usted vio lo que pasó Les dimos la oportunidad De ser distintos El ministro Carnagy Se retira Para continuar Con sus actividades Convencido De que es inútil Explicarle a los necios Lo que no quieren entender Lo siento papito Usted lo pudo Pero yo sí ¡Sí! ¡Ya! ¡Papito! ¡No quiero! ¡En el pibie! ¡Adiós! Por el limbo Esta gira mágica Y misteriosa Del presidente Es presentada Por el gobierno Como un ejemplo De verdadera austeridad Es la primera vez Que Menem Se va de viaje solo Sin embargo La comitiva oficial Intenta una y otra vez Emprender un viaje A la quinta dimensión Para seguir la costumbre De estar cerca Del presidente Entre los que más Se esfuerzan Por desaparecer Se destacan María Julia Alsogaray Y Armando Gostañán Pero no lo logran Cosa que lamentan Tanto ellos Como el resto De la población Los intentos Por comunicarse Con el presidente Continuaban Incluso Con el hombre Al cual Menem Nunca pudo rechazarle Una invitación Al diálogo Entretanto Vamos que venimos Vamos que venimos Vamos que venimos Diez segundos ¡Piedad! Por favor Piedad ¿Quién me habrá Mandado aquí Pensar que yo era Tan feliz En el circo Con los chicos Transmite la cadena Nacional De radio Y televisión Seguidamente Y a través del medium Filos Milevic Directamente Desde el limbo Hará uso De la palabra El presidente De la nación Doctor Carlos Saúl Menem Hermanos Y hermanos De mi padre Deseo dirigirme A cada uno De los argentinos Para formular Una convocatoria Sincera Amplia Generosa De tocarla De todo tipo De interés Eitario O de especulación Mexicana Quiero convocar A cada uno De nuestros hermanos A sentirse actores Y protagonistas De una Genuina Reforma Social Él se fue Nadie lo vio Su imagen Se esfumó Desde la quinta Dimensión Escucha esta canción Hay que buscarlo En el éter Para ver dónde está Hay que ponerlo De nuevo En esta realidad La reelección Se le puede escapar Si no vuelve Al planeta Nadie pensó Nadie soñó Que esto iba a pasar Si no vuelve Si no vuelve De dónde está Habrá otro En su lugar Poner los pies En la tierra A ver por dónde pisar Mientras se quede En el limbo No puede gobernar Va a haber que hacer Mucha fuerza mental Para ver si regresa Miren Venga de la ventana Miren 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 Todo se complicó Nuevamente Las partículas De la envoltura Corpórea del presidente Se produjeron una fusión O sea El presidente Se encuentra En el estado gaseoso Lo vemos Pero no está Repito Lo vemos Pero no está Hay que ponerlo De nuevo En esta realidad Se quedó a mitad De camino Entre el limbo Y la realidad Lo veremos En todas partes Mirándonos a todos Desde arriba Lejos de la tierra Lejos de la tierra Lejos de la tierra Lejos Lejos Ahora ya están De nuevo Yo no te lo puedo observar Pero aunque tiras tu mano No lo podras tocar Está en el limbo Y se quiere quedar De eso tenga La más absoluta seguridad Yo no te quiero Yo no te voy a olvidar Sí, sí, señor Lo llamaba porque tenemos Que enviar Nuestro nuevo embajador En su país Pero si ustedes No me dan el placet, señor ¿Qué necesita? Dígame Correcto Un minutito que anoto Dos garantes Con título de propiedad Las dos en capital Perdón, señor ¿Puede ser De algún familiar? Ah, bien Mientras no sea un cuñado No, no, no hay problema No hay problema, señor El funcionario No debe tener Antecedentes penales No, perdón Me está pidiendo Un imposible, señor No, yo lo entiendo Lo entiendo Pero no se haga problema Usted anota todo A nombre del Ministerio De Economía Claro El Ministro de Economía Se hace cargo de todo, señor Anote, por favor Ministro de Economía Doctor José Luis Manzano Bueno, no sé Si no está Pregunte por el doctor Cadorna Eso, eso Cadorna con C, señor Muchas gracias Hasta prontito, señora Hasta pronto Veo que hemos perdido Confianza internacional Sí, está Y no sabe cómo lo sufro Yo estudié toda mi vida Para ser un diplomático De carrera Y ahora tengo que bancarme esto ¿Se da cuenta? Parece que los argentinos Hacemos macanas y truchadas acá Y ahora también las exportamos Es una vergüenza Porque el presidente Acaba de decir Que el gobierno argentino Tiene proyección internacional Bueno, en fin Algo de todo eso Se cumple, ¿está? Pero lo que pasa Es que esto es muy difícil Imagínese Cada vez que el gobierno Nombra un nuevo embajador Las Naciones Unidas Tienen que convocar Al Consejo de Seguridad Amén Amén de otras medidas Como pegar, no sé Los ceniceros en los muebles Coser las sábanas En los colchones Dio, pero se puede saber ¿Por qué hacemos Esas truchadas afuera? ¿Cómo? ¿Por qué las hacen afuera? Porque acá las conoce Todo el mundo Tato, ¿se da cuenta? Hasta para los afanos Hay que crear mercados nuevos Tengo una compañía, Tato Acaba de llegar un embajador Con su valija diplomática Venga conmigo Venga Doctor Espinoza Melo Bienvenido al planeta Tierra Amigo ¿Cuándo canta Tony Vendry? Después, señor Después Ahora vaya a descansar tranquilo Mañana le voy a explicar Que acaba de llegar a la Argentina Usted debe ser la encargada De ceremonial, ¿no es cierto? Sí, por lo que veo Ha trabajado mucho Bueno, vayan descargando Los recuerdos, por favor Ahí está Este, yo Yo tengo que despachar A otro embajador Ahora, ¿por qué no me acompaña? Hasta toda esta altura Ya deben haber decidido Quién es Venga conmigo, por favor Al Caribe por un Diego Tire, tire Al Caribe por un Diego Breve suerte En este lugar se decide Quién viaja y a dónde Esta gente piensa Que la diplomacia Es una forma barata Hacer turismo Se da cuenta Cuando le ofrecen una embajada Dice ¡Ay, qué barata! Dime dos! ¡Guacito, guacito, guacito! Ahora sí que vamos a saber Lo que es realmente Una relación carnal Venga por acá, por favor, señor Permítame A partir de ahora Usted será el encargado De llevar adelante Nuestras relaciones Con los Estados Unidos ¿Se la cuenta? Permítame Correcto Se la saca nada más Que para comer Y para ir al baño Sírva así ¿Qué me dice, Tato? Las Naciones Unidas Nos han bloqueado No quieren saber Absolutamente nada De argentinos En el extranjero Tato es más Se han aliado Para aislarnos Nos quieren echar Del primer mundo Eso nunca Adelante Compatriotas Hay que dejar bien alto El prestigio De nuestro país Que el mundo Sepa quiénes somos Preparados Listos Ya A voltear el bloqueo Yo le tengo que decir La verdad a usted, Tato Hay mucha gente Que en la Argentina No se la puede meter En cana Y Tengamos esperanza De que la metan En cana Fuera Y 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 Gracias por ver el video. 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 No, no, no. Gracias por ver el video. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Buen día, señor presidente. ¿Se siente bien? No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en mí. Bueno, llegó el momento tradicional de hablar con el presidente por teléfono, ahora que nos tenemos de vuelta entre nosotros. Así que, por favor, el presidente nos va a atender a todos en conferencia de prensa. ¿Usted va a hablar ahora con el presidente? Eh, sí, está bien. Entonces, después de la llamada telefónica del señor Bórez, el presidente los va a atender a todos en conferencia de prensa. Ni una palabra de lo ocurrido al presidente. Háblenle de actualidad, de economía, de lo que se le antoje, pero le repito, de lo sucedido en una sola palabra. Acá no pasó nada. Soy claro, ¿no? ¿Eh? Pero mirá vos, mirá vos, mirá vos las de corateo y mirá la rascada de teléfono que me pusieron acá. Vamos a llamar. A veces fallan cosas. ¡Hola! Señor, ¿cómo le va tanto tiempo, señor? ¿Cómo están? Me extrañó. Lo que pasa es que yo no laburo por seis o siete meses y la gente se me extraña. En cambio a usted es imposible extrañarlo, señor. Siempre ahí. Y además se quiere quedar hasta el año 2000. Ahora, ¿sabe? ¿Sabe que las ganas que tienen algunos de extrañarlo un poquitito, aunque sea? Señor, cambiando de tema. ¿Qué movida viene la mano con los presidentes latinoamericanos? Sí, sí. Sí, por lo que se puede ver, hay dos grandes variantes. El autogolpe tipo Fujimori Serrano o la destitución y juicio por peculado. Peculado, dice señor. Sí, tipo Color de Melo y Andrés Pérez. Sí. Una pregunta íntima, señor. ¿Usted cuál de las dos piensa que...? A ninguna. Usted con la honestidad y la democracia. Menos mal. Menos mal, porque lo que sería una gran cosa es que a usted lo quieran correr como a Color de Melo y usted se quiera quedar como Fujimori, ¿verdad? Señor, estamos hablando de pavadas y no nos estamos metiendo en el tema caliente de la semana, señor Cé. Adivinado, la jueza Burú Burú, sí, señor Cé. ¿Cómo olvidarme de ella, señor? Y es como una espina clavada en mi corazón. ¿Usted la vio en el programa, tío Berni? Bernardo parecía un pájaro loco, andaba de un lado para el otro, nerviosísimo, sí. Y ella con peinado de peluquería impecable, los torticones al rojo vivo estaban. Yo la miraba y me acordaba cuando el año pasado me armó el bolón que a mí y ahora esto se ve que llega mayo y ella, no sé, se le despierta, se le despierta algo, la flora no sé qué cosa y se manda o la mandan. La verdad que no me queda muy claro eso, sí. Cánteme la justa. ¿Cómo es el bollo este, señor? Yo escucho que Arlañán dice que Carlito Coras es el que le da letra. Coras dice que él no tiene nada que ver y la prensa le pregunta a usted y se la cabecea y dice que si se lo pregunten a Coras, que la hago corta, señor, la situación que me queda es que en este asunto hay un tujo que cuando se destape morimos todos acá dentro, señor. Le digo la verdad, hay una cosa con la cual estoy de acuerdo con ella, sí. Es cuando dice que el 98% del Poder Judicial es honesto y sólo el 2% es corrupto. Lo que no sé si coincido con ella es en quiénes son los que forman ese 2%, ¿eh? Dígame, señor, la van a tirar a los leones. Guarda, señor, guarda, ¿eh? Bueno, si ellos quieren que les diga una cosa, quiero cambiar de tema, no quiero hablar más de la jueza porque yo hablo, ella me censura, me mete un pleito, lo pierde y encima quiere que yo pague las cosas, así están las cosas. Así que cambiemos de tema y hablemos de otras cosas, señor. Hablemos de la, por ejemplo, de la seguridad jurídica. Señora, sí, cambiemos de tema, parece que llegó el invierno, sí, el frío llegó, según se da cuenta enseguida. Llega el frío y se termina el gas. Este es un país con premisas claras. En verano no hay electricidad ni agua y en invierno no hay gas. En cambio, los teléfonos andan mal todo el año. Servicios malos y caros, pero eso sí, sin sorpresa. Señor, el otro día, ahora me acordé, lo que usted dijo que la gente tiene que colaborar cuando aumentan las cosas. Usted dijo que si aumenta el pan, en vez de un kilo, compren medio kilo. Si aumenta la carne, en vez de dos kilos, compren uno. Me parece bárbaro. Si aumentan los remedios, no se enfermen tanto. Si aumentan los libros, estudien menos, vaya menos a la escuela y si aumentan los zapatos, caminen menos. Señor, no se puede dejar que usted no quiere de adentro la flor al estadista que lleva. Usted es mi pollo, señor, sí. A propósito, señor, yo no me quiero meter en su look personal, pero lo veo por televisión y, ¿cómo le puedo decir? Lo veo como si me hubieran dado una sobredosis de avista. Es como soplando una bombilla tapada, señor. Un consejo, señor. No le dejen a nadie que le metan mucho a la mano, porque usted esa cara la necesita para la reelección, señor, sí. Bueno, señor, no vamos a terminar con esta charla, pero vamos a seguir con la tradición. Le voy a contar un cuentito que usted no sabe, el laburo que me cuesta conseguirlo. Esperemos un cachito que yo con las manos no puedo contar cuentos. Y las tengo las más. Señor, dos tartamudos hacen una apuesta a ver quién tarda menos tiempo en ir al kiosco de cigarrillos y comprar cigarrillo y hipóforo. Apuestan cinco mil dólares. Va el primero, dice... Y hipóforo. 40 segundos. Va el otro, dice... ¡Hipóforo! 35 segundos. ¿Cómo lo quiere? Paquete de 10, paquete de 20. Paquete de 10 y la puta madre que te parió. ¡Hola! ¡Hola! ¿Le gustó? Y bueno, tiene que ser, tiene que ser. Es gracioso. Al final, me importa, señor. Bueno, no lo molesto más por este mes. Hasta el mes que viene, quiere ser tranquilo. Así que le salga todo bien. No que pase ningún... Bueno, mire, que pase lo que quiera, si no, deje bien chamullarnos, ¿verdad? Adiós, señor. Buenas noches. Hasta el mes que viene. Chao, chao. Buenas noches, señor. Acá, sí, un momentito, sí. El mes que viene, a la misma hora, sí, a las 22. Chao, buenas noches. Adiós, señor. Adiós. La conferencia de prensa... Necesitamos a la conferencia de prensa, por favor. Por favor, señores. Les digo lo mismo que le dije al señor. Ni una sola palabra de lo ocurrido. El presidente no recuerda nada y así va a seguir siendo. ¿Me entienden? Pregúntanle lo que quieran. Cualquier cosa. Huevadas. Pero de lo ocurrido, ni una sola palabra. ¿Está claro? Sí. Por acá, vamos. ¿Cómo? Señor presidente, ¿Por qué se cerró el Tren de las Nubes? Sí. ¿Por qué se cerró el Tren de las Nubes? Exacto. Discúlpenme, no tengo... No tengo información sobre este tema, pero voy a preguntar. Gracias por la pregunta. Yo voy a preguntar a la vez, ¿por qué se cerró el Tren de las Nubes? ¿Quién está apagando las luces? ¿Por qué no enciende las luces? ¿Por qué no enciende las luces? La verdad, sería bárbaro que cada uno de nosotros pudiera tener su propio limbo. ¿Por qué no te por qué se cerró el Tren de las Nubes? ¿Por qué no, au贅 en las luces? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Soy una persona normal, soy una persona normal, soy una persona normal. Ok.